Y muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Plague Inc. Y sin más dilatación vamos a empezar. Esta vez nos toca prion, que es un patógeno lento, sutil y muy complejo que se esconde en el cerebro. ¿Qué se esconde en el cerebro? Vale, le vamos a poner el salto metabólico, ¿no? Obtenemos puntos de adena, reventar burbujas rojas. No, me gusta más reventar burbujas naranjas. No se vengan. Da lo mismo y aumenta la probabilidad de que tu epidemia mute. Esto sí, de aquí no tenemos nada y esto es lo único que hay. Así que, continúa. Dificultad normal como siempre y nombre, le vamos a poner dinero. Porque el dinero se te mete en la cabeza y ya no hay quien te saque de ahí. Y te obliga a hacer cosas que no quieres hacer. Y en este caso, morir. Morir terriblemente, acabar con la humanidad. Vale, perdón. Empezamos por Egipto. En teoría, esta es más lenta. Vale, patógeno lento y sutil. Sutil. Es difícil de detectar. No sé a qué se refiere con sutil. Espero que sea eso. Vale, pues ya hay 9 infectados. Vale, vamos a ver si podemos hacer algo. Países pobres. No, no es el caso, ¿no? ¿Sí? País pobre. Vale, el dinero empieza a propagarse. Haremos el de la vacuna. Y no sé cuál más. Juegos olímpicos en Londres. No estamos en Londres, así que mala suerte. Daremos 15 puntos. 100 infectados. 19 puntos. Haremos este y el de la vacuna. ¿Qué? ¿Qué coño acaba de...? ¿Qué? No sé qué acaba de pasar. Pero seguimos. Festival del amor. Tampoco nos importa un huevo. Un huevo derecho. Dinero infecta a cientos de humanos. Se está a punto de infectar a mil. Vale, 11 puntos más. 12 puntos más. Haremos este. Ya antes no sé qué pasa. Nauzer no nos interesa. Danos los 2 puntos. 2 puntitos ricos. Y seguimos. 7 puntos. 5.000 ya. Infectado a miles. Decenas, centenas, millares. Millares. Y... 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 ¡Venga! 15 puntos más. Bien. Ya infectado por tierra. Vamos a hacer que infecte. Transmisión por aire. Y... Y hasta porque no tenemos más puntos. Perfecto. Mira el barquito. Juntos moviendo. Está infectando más países. Perfecto. Este ya estaba. Tenemos bien. 7 puntos. Haremos que se extienda más fácil por tierra. Ya que está... Espera. Ha dicho que... Vale, no. Ha dicho que ha infectado más que la tuberculosis. Vale. Pensaba que me había saltado algún mensaje de que había desarrollado algún sitio. Vale. Y haremos por agua. Mierda. No. Tenía que hacer por tierra. Que era esto. Que se vaya extendiendo por tierra. A ver. Por favor. Quistes. No me interesa. Me interesa tos. Yo quiero que hagas tos. Que nunca evoluciona el que yo quiero. Pero bueno. Así son puntos de gratis. Que siempre van bien. Vale. También hay que hacer países fríos. Hay muchas cosas que hacer. Muy pocos puntos. Es que van muy lentos al principio. Una vez empieza a contagiar a toda la humanidad. Ya tenemos puntos de sobra. Pero al principio es muy lento. Transmisión. Ni siquiera tenemos para hacer esto. Son 17 puntos. Vale. 18. Tenemos. Ay. No quería hacer esto. Quería hacer esto. Y después haremos lo del frío. Que son. 7 puntos. Venga. Fácil. Bien. Ya los debemos tener. Si hay. De sobra. Países fríos. Dice. Que es difícil. Y ahí. ¿Dónde vas? Ahí ya se me intenta apoderar. Y haremos esto también. Que son 13 puntos. Porque siempre va mejor. Venga. Seguimos. Para el gol. Vamos. Más países. Más. Vamos a darme. Bien. 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 Quistes. No me interesa. Dame los dos puntos. Que eso sí que me interesa. Del puntos, ¿no? Qué bien. Más habilidades del frío. ¿Cuántos puntos tenemos? Cuatro. Una puta mierda. Tengo de puntos. Venga. Pues ya tope. Me parece que me he tomado 8 rápido. O 15 de café. Ay. Ay. Por favor. Tan rápido. No puedo ir. Eso pasa por aquí. Vale. ¿Qué hacemos? Ponemos algo más que infecte. Vamos a ver. 40 puntos. Creo que te sobra. Pero venga. Más aire. Que infecte más por aire. Más contagiar. Más contagioso que el resfriado común. Hostia. Claro. En países ricos. Que hay medicina. Así. Es más contagioso. Vale. Vale. Por ejemplo. Aquí. Que hay momentos. Ni siquiera está infectado. Tsunami golpea la bosta. Tsunami golpea la bosta. 4.000. Sí. 4.700. Vale. Por favor. Siento más. Dos puntos más de gratis. Que los vamos a usar para hacer algo. ¿Qué hacemos? Es que la habilidad esta ya está toda bien. Que vayan por culo, ¿no? Venga. Zonas urbanas. Que ya está. Ya tenemos todo. He quitado los pistas, ¿no? No sé. Vale. Esto ya está. Fugger. Se esperan grandes niveles de inmigración de la ley. Vale. Perfecto. Porque si os acordáis. Hemos subido uno de las aves. Bueno. Hemos subido todo ya. No al macho. Pero uno de cada. Vale. Creo que ya no deben quedar en muchos sitios. Vale. Mira. Ya lo iba a clicar antes de tiempo. Erupción. Se puede ir a la mil. Erupción. Vale. Siento más, por favor. Erupción. Sí. Eramar por culo. Vale. ¿Qué lento va esto? ¿Por qué va lento? Súmedo. ¿Qué es esto? Rural. Quearía ya le he puesto de todo. Simplemente es guardarse los puntos. Y ya está. What? ¿Ese ha dado en medio del agua? Supongo que se refería a Braggland. Pero bueno. Vale. Quistes. Otra vez. Más. Más dos puntos de gratis. Me va bien. Bueno. Ahora la verdad es que dos puntos tampoco son tantos. Ah. Me pensaba que ya habíamos conquistado todo. Pero no. Se ve que el dinero no había llegado a todos sitios. Es lo que siempre pasa. Que se los quedan unos cuantos y los otros cuantos no. Ay. Que triste es la vida. Ah. Todo el mundo tiene dinero ahora mismo. Poco o mucho. Pero todo el mundo tiene algo. Que tampoco va bien eso. Pero bueno. Morirá quien tenga más. Está. Lento con la. Y no sé por qué. Quistes. Mi ordenador antes ha hecho una cosa muy rara. Se ha pagado. Porque sí. Se ha quedado bloqueado. Y se ha pagado. Y me pensaba que había muerto. Pero se vio. Está haciendo cosas raras. Vale. Ya queda poco para acabar con todo el mundo infectado. Claramente. Dinero necesita evolucionar para matar. Vale. Pero espera que esté todo el mundo infectado. Que aquí ya falta poco. Y tengo muy pocos puntos encuentro. Comparado con las otras veces. Que tenía bastantes más. Es que ahora se ha parado de crecer. No sé por qué. 129. Es muy poco. Es muy, 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 muy poco. Quistes. A la mierda. Los quistes. Son dos puntos más. Y habilidades. Digo. Y... ¿Cuántos infectados? ¿Cuántos sanos nos quedan? 6 millones. ¿Vale? ¿Vale? Dos puntos más. ¿Por qué no aumenta de puntos? No queda nadie sano en el mundo. ¿Y ahora qué? Vamos a... Como veo que no tenemos muchos puntos y nos va andando muy lentamente. Vamos a hacer esto. Y con lo que tenemos, que eso debería... 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 Relentizarlo. Vamos a hacer... Esto, 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 esto y esto. Queda bastante. Y... Esto y esto. Que hará que sea un poco más difícil que se concentre. Y a ver qué pasa. Yo creo que irá bastante mal. Pero bueno. Esto da bastante... Bueno, da algo de letalidad. Lo pondremos. Y que pase lo que Dios quiera. Se propaga una enfermedad leve. Y empieza a morir gente. Y a ver qué pasa. Mueren muy lento. Y la cura es muy rápida. Porque tendría que ir equitativamente. En plan 10% y esto que ya fuera un 10%. Es que no sé por qué va tan lento. Las otras veces va muy rápido. Ya habríamos matado a un montón de gente. También es verdad que teníamos bastantes más puntos. Que no sé por qué esta vez hemos tenido a pocos. Australia. Liderar. Vale. Si apretamos esto. Relentiza la cura. Un 25% de la cura. Y esto. No va por nada. No va ni por un octavo. Más o menos es que la liuera. Nos dan una mierda de puntos. No sé por qué razón. Podemos comprar algo. Y si ya podemos comprar esto. No vale 13 puntos. Y ya va por un 50%. Tenemos 13 puntos. Vale. Ya estamos relativizando la cura. Le ponemos esto. Y después le pondremos lo de arriba. Que vale. Pfff. 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 Cuatro. No llegamos ni después. Venga. Por favor. Un milagro. Venga. Vamos por la mitad. 30 puntos. Vamos. Vamos esto. Y a ver si se re... Wow. Ha bajado. Ha bajado un poco. Venga. Por favor. Tío. Que llegue el tiempo. Anarquía en Groenlandia. Espera. No sé si he leído bien. No sé si ponía eso. La verdad. Venga. Me la suda. Me voy a gastar los puntos en esto. Me la suda la cura. Venga. 71%. Venga. Por favor. Espero ganar. Esta ha sido muy, muy dura la batalla. La batalla final. Con tan pocos puntos ha sido muy dura. Y era hora de que una me costase. Que susto. Me pensaba que no estaba grabando. Y ya me iba a cerrar en la puta. Y creo que he ganado. Me han sobrado unos cuantos minutos. Espero que le jodan. Que lo están investigando. Venga. Falta poco. Venga. Que no mueres. Estoy tensísimo. Me he quedado súper tenso. Pero bueno. Ya está. Hemos ganado otra vez. 5 millones. 4 millones. 3 millones. Ahora mueren como más lento. Murían así de lento. Se ha encontrado que las muertes eran mucho más lento. Porque me acuerdo que una vez era pum, pum, pum. Y ya habíamos ganado. Dinero a punto de acabar con los humanos. Bonita frase. Dinero a punto de acabar con los humanos. Se va para el título. Me lo apunto y todo. Que lento, venga ya. Y a tomar por culo el dinero aniquilado de toda forma de vida. Dos putas estrellas de mierda. Y bueno. Pues lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle me gusta, like o lo que le queráis decir. Y suscribiros para más. Que ya sabéis que me anima y todos esos rollos. Así que, adiós.